Silver Kruger on the track Le sigo causando estrago, en esto importo me los trago Pues esto me sobra movimiento extremo, nunca le temo Siempre me llama el infierno, le digo lleno Porque me sobra el talento de la chompeta Me sale rima poeta, a tiradera impuesta Nena conmigo se acuesta, tu rima chapa apesta Trágate esta, fumando yesca en papelito de fresca Neta, tiro escopeta, feta, eres maleta Tiro la rima que fluye, en cortoneta te destruye De mi libreta le huye, en pocas letras concluye Causando estrago, letra rebelde Causando estrago, letra rebelde Soy de barrio, no salgo en la tele Llegan que los decapitas, soy el rapero, no trago caprita Causando estrago en el suelo, lentamente los congelo Son niñitos y yo soy el abuelo Así le meto y me elevo, al panteón yo me los llevo Causando estrago, letra rebelde Es el doble, le pide no serme rebelde Soy de barrio, no salgo en la tele Causando estrago, letra rebelde Es el doble L, pila, no se me rebelde Soy de barrio, no salgo con la tele Causando estragos, letras rebeldes Es el doble L, pila, no se me rebelde Soy de barrio, no salgo con la tele Causando estragos, letras rebeldes Es el doble L, pila, no se me rebelde Soy de barrio, no salgo con la tele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.